Vamos a intentar tener acierto mañana y lograr tres puntos que para nosotros son muy, muy, muy importantes. Nos acercaría muy, mucho a un objetivo y a una ilusión, o una ilusión que ahora mismo, producto del buen trabajo de estos futbolistas, se convirtió en un objetivo. El Levante yo creo que lo vemos todos de la misma manera. Mira, es un equipo muy difícil de batir, con una idea de juego muy clara, te concede muy poco, acumula mucha gente en zona defensiva, repliegues rápidos, eficaz en tareas defensivas y aprovecha al máximo los errores del rival. Juego directo, estrategia ofensiva con bastante peligro y entonces no te regala casi nada. Y se aprovecha del mínimo regalo que tú concedas. Nos va a obligar a un gran criterio de juego colectivo y a una gran atención defensiva durante 90 minutos. La realidad es que nosotros, pudiendo haber sumado muchos más puntos, sumamos muy pocos. Tenemos que mejorar en esos pequeños detalles para sumar de tres en tres. Lo inmediato es el partido de mañana y ojalá, repito, la afición sea consciente del partido, nos ayude muchísimo porque necesitamos de su apoyo y entre todos seamos capaces de sumar una victoria muy, muy, muy importante. Gracias. Gracias.